Honduras está aquí me quedo, papita yo aquí me quedo Honduras está aquí me quedo, papita yo aquí me quedo Y Polache, aquí me quedo, papita yo aquí me quedo Les damos la bienvenida Aquí me quedo, porque Honduras está aquí Aquí en el sur, si va a sentir la calor Calor de sol, calor de amor Calor sureño de mi gente, que lo recibe desde un puente Y pa' que se quite la calor Lo refresca un buen melón Lo seduce un camarón Y una sopa de curiles, le levanta la pasión Como cerquita está el mar, aquí la sal no va a faltar Aquí en Oriente y Nororiente Es un paraíso de verdad Que no bastaría una vida, pa' ver tanta tierra bendecida Con gente llena de humildad y bondad Con el machete en la cintura Como señal de su bravura Arrean ganada en la llanura Bota sombrero y montadura Verde es montaña de hermosura Hay guaro y vino de collón Tapado caña y frijol Honduras está aquí Aquí me quedo papita, yo aquí me quedo Aquí me quedo papita, yo aquí me quedo Aquí me quedo papita, yo aquí me quedo Aquí me quedo porque el burro más está aquí Aquí en el centro y occidente Va a sentirse en las alturas Pues lo tratan con dulzura Como dulce rapadura Y lo llenan de atenciones Con mielita y alcitrones Con el son de un marimbero Y el guacal de un carambero Con un lago pa' pescar Vino de papa pa' tomar El olor de un cafetal La labor artesanal El pasado colonial Cultura maya ancestral Honduras en el centro Aquí en el norte Un del mar se va a enamorar De la arena y de sus olas De la morena que dice hola Y que lo invitan a nadar Y a bailar Aquí mi gente lo recibe Con el cariño del Caribe Bailando punta usted la vive Un eterno carnaval Una recife de coral Viendo una puesta en el sol Tomando sope caracol Comiendo un poco de cazabe Y es que todo el mundo sabe que Honduras está aquí me quedo Papita yo aquí me quedo Aquí me quedo papita yo aquí me quedo Aquí me quedo papita yo aquí me quedo Aquí me quedo porque Honduras está aquí me quedo papita yo aquí me quedo Aquí me quedo papita yo aquí me quedo Aquí me quedo papita yo aquí me quedo Aquí me quedo porque Honduras está aquí me quedo Desde la tierra del banano Tierra de catrachos hermanos Les damos la mano A usted que viene de afuera A nuestro hermoso y buenas Allá a lo lejos se mira La tierra orgullo de la empira El país de los hombres de maíz La noble cuna de morazán Donde por siempre Nuestro amor exigirá Donde por siempre